Fuiste tú quien me llevó por el camino de los años Con esperanza y con amor Fuiste tú quien me rodeó de abrazos y de amigos De ternura y de hogar Fuiste tú quien derramó el canto puro y vivo En las horas de mi vida Fuiste tú quien me llenó de silencioso cielo De alegría y de comunión Fuiste tú quien me mostró que el mundo era mío Y la aurora antes de despertar en ti Fuiste tú quien me enseñó Que tu casa era mi casa Y que tú eres mi padre Fuiste tú quien me nombró Antes que despertar el sol Y que tú eres mi padre Fuiste tú quien me rodea de amor Fuiste tú quien me rodea de amor Fuiste tú quien me rodea de amor Gracias.